La runga es un negro que le gusta a mi Me gusta tocar los huevos con inspiración La runga y goza la rumba, la runga y tocar el tango Me gusta tocar los huevos con inspiración La runga y goza la rumba, la rumba, la rumba La runga y goza la rumba, la rumba, la rumba La runga y goza la rumba, 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 ¡Gracias!